No puedo creer que esos desgraciados me hayan mandado a la tienda a esta hora. Yo debería estar durmiendo pero eso hijos de fruta siempre hacerlo todo para ladillarme. Hay esos sonidos de donde vendrán. Yo era un nido de aves espera un momento si salgo a esos pajarracos las personas mi hermano creerán que soy bueno. Bueno esto será un buen plan. Hola pajarito como le van no vayan a correr los voy a salvar oigan espera no se vayan o que va la hora de paso me quedé marro contra estos cables de electricidad.